¡Andy Rodríguez! ¡Pártelo, bailes! Negrita tus ojos me queman, también el calor de tu piel Negrita tus ojos me queman, también el calor de tu piel Tu hermoso cuerpo me enloquece, y el suave aroma de tu ser Tu hermoso cuerpo me enloquece, y el suave aroma de tu ser Exótica, 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 exótica eres mi amor 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 Y como lo baila, la gente va al paraíso con mucho cariño A ti Rodríguez, pa' que lo baile Exótica, 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 exótica eres mi amor Exótica, 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 exótica eres mi amor Mueve la cintura, mueve la cadera, te abrí o algo abajo De cualquier manera, mueve la cintura, mueve la cadera, te abrí o algo abajo De cualquier manera Sabor, sabor Princesa de mi locura, que tu cabello desatas Y con una gata blanca, gusta de ser a las locuras Tu sonrisa quinceañera, más actitud no hay duda Moviendo la cintura, provocándome al amor Eres una chica erótica, erótica, erótica Eres una chica erótica, erótica eres mi amor Sex, 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 sexual Y las palmas arriba, las palmas arriba Que suene, que suene, que suene Sabor Eres una chica erótica, erótica, erótica Eres una chica erótica, erótica eres mi amor Sex, 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 sexual Sex, 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 sexual Sex, 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 sexual Sex, 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 sexual ¿Sabes qué? Esto sí que es sabor Andy Rodríguez Pa' que lo baile Ahora dos Un las palmas arriba, las palmas arriba Ahí viene la pollera Que me tiene loco Porque cuando pasa Me patina el coco Peña bonita Brisa perfumada Tú sabes que te quiero Pero no dice nada Música 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 Pollera blanca, pollera colorada Esa sensación que tú no llevas nada Y siempre baila moviendo la cadera Llevando ritmo siempre con su pollera Llevando ritmo siempre con su pollera Bollera blanca, bollera colorada Que sensación que tú no llevas nada Y siempre baila moviendo la cadera Llevando ritmo siempre con su pollera Música 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 Pollera blanca, pollera colorada Que sensación que tú no llevas nada Y siempre baila moviendo la cadera Llevando ritmo siempre con su pollera Pollera blanca, pollera colorada Que sensación que tú no llevas nada Y siempre baila moviendo la cadera Llevando ritmo siempre con su pollera Y de Esperanza a Playa Ancha, todos bailan con Andy Rodríguez Con más sabor Me contaron que te han visto, con cara de enamorada Que murmuraba el oído, cosas que a ti te gustaban Es que ya no quiero verte, ya no quiero ni mirarte Con las cosas que dijeron, es mejor dejar de amarte Tú, tú, dices que me quieres, niña, más por otro muere Ya no quiero tu cariño, me ganaste como un niño Tú, tú, dices que me quieres, niña, más por otro muere Ya no quiero tu cariño, me ganaste como un niño Tú, tú, dices que me quieres, niña, más por otro muere Ya no quiero tu cariño, me ganaste como un niño Tú, tú, dices que me quieres, niña, más por otro muere Ya no quiero tu cariño, me ganaste como un niño Andy Rodríguez Pa' que lo baile ¡No quiero tu cariño! Gracias.